Buenos días, amigas, sean bienvenidas a este vlog que estoy en el patio, como ven, amigas, hoy tenemos muchas cosas por hacer, quiero pasar a hacer ejercicio, pero lo que voy a hacer ahora es mostrarles todos los árboles, pues si todos, como están con la fruta para que los vean, también voy a estarles mostrando compras nuevas, tengo muchas compras nuevas, compras del hogar, todo eso se los voy a estar mostrando, también va a haber que vamos a estar disfrutando nosotros. Bueno, sean bienvenidas a este vlog. Los árboles para que vean las flores, las frutas que hay ahora mismo, quiero decirles que tengo unas cuantas compras nuevas que me llegaron, pues si, muchas compras y casas lindas que les voy a estar mostrando, pero quiero ir primero a gimnasio. Tenemos un cumpleaños, muchísimas cosas, vean este árbol lo grande que está, vean esto, hasta donde llega todo esto, está gigante, amigas, gigante. Tenemos un cumpleaños de los niños, pero también de nosotros van a estar viendo que vamos a salir a disfrutar, porque mi esposo me hizo una invitación súper especial, pero déjenme mostrarles cómo va la fruta y cómo está el árbol de ciruela para que lo vean, vean. Este es el de manzanas, vean para acá, vean qué tamaño ya, qué tamaño ya tienen las manzanas, amigas, ven allá arriba. Ay, eso lo dejaron los niños que estaban jugando, déjenme ver sin mover mucho la cámara, vean, vean, ahí la ven, manzanas, vean estas aquí, las ven allá arriba, déjenme ver si puedo acercar para que vean. Estas hojas se me han metido en medio, ay, ven esas, bueno, ahí sí, por aquí había, yo acercando y miren todo lo que había aquí. Esto está con manzanas, aquí también, déjenme ver, porque es que hay muchas, pero están altas, vean para acá, están estas de aquí. Estas manzanas quiero decirles que crecen, pero no crecen demasiado y son verdes, son verdes, hay unas cuantas. Hay otras más bajitas, fíjense, esas de aquí, bueno, por ahí hay más. Si me lograra meter por aquí, amigas, pero espérense, que aquí hay dos árboles, este es uno, que esto es pérsimo, pero por acá, si me, ay, ya, ya me pude meter. Para mostrarles, vean, las ven ahí, vean aquí mismo, todas estas son manzanas aquí, vean para acá arriba, ay, espérense que me estoy dando en la cabeza. Aquí, manzanas, ven ahí todas las manzanas. Bueno, yo creo que ya pueden ver todas las manzanas que hay, que tiene el árbol. Vamos a seguir, vamos a seguir, ¿por qué? Ay, espérense, los niños. Entonces, vean, estas qué lindas están, amigas, estas me encantan, son súper alegres, súper alegres y súper bonitas, súper alegres. Este es el de ciruela y vean bien, vean bien, no sé si lo ven. Amigas, ya casi no hay, todavía hay en el piso unas cuantas, vino el jardinero, le dijimos que nos hiciera ese trabajo como extra, porque, es decir, lo de ellos no es tampoco recoger todas las frutas ni nada de eso, eso es ya como algo extra. Pero sí, nosotros muchas veces cuando queremos algo extra, sí, le pagamos de manera extra. Mi esposa recogió cantidad y queda, pero muy poca. Queda ya la de arriba, la de arriba y aquí, vean, estoy viendo, está aquí, estoy viendo eso ahí, pero ya, ya este árbol de plums, ya, de todo lo que tenemos en el hogar. Arriba sí queda, pero bueno, eso es ya cuando se caiga, pero ya mi esposa recogió casi todo y eso que queda ahí en el piso es lo que le estoy diciendo. El aparato, el aparato que compramos, véanlo aquí. Bueno, este es el de peras, amigas, vean esto cómo ha crecido. Esto está, es gigante, esta cuerda, amigas, que todo esto es orgánico, entonces tampoco es que crezca gigantesco, pero de todas formas, esta pera es de la redondita. Es decir, es como una manzana, porque es pera asiática, pero vean todo esto, vean, vean aquí, y el color que coge es como así, como el color verde clarito de la pera. Y vean para allá atrás, yo aquí no entro hace mucho tiempo, pero en ese momento déjenme ver cómo puedo. Ay, vean para acá, es que esto está lleno de, me estoy dando, amigas. Vean aquí, vean esto, tengo la cámara aquí bien cerca, vean allá arriba, hay muchísimas. El de naranja, que es este de aquí, se une con el de pera, y vean el de pera para allá arriba, no sé si lo logran ver, está repleto de frutas. Se lo estoy acercando para que vean bien, pero está repleto de frutas. Y este, es decir, este, este es de naranja, este es de naranja, este es de pera, y ese es de ciruela, se unieron, se unieron todos. A mí me encanta eso, que los árboles se vean así como un bosque. Ese es el de ciruela, que, este es naranja, que están saliendo, veanla. Vean las naranjas, esta es de esa que se pone bien amarilla. Y este es el de ciruela, que esto sí ya, este árbol, cuando se termine, que llegue el otoño, que se empiezan a caer las hojas, lo vamos a podar, porque esto es un bosque. Vean para acá, vean esto, esto sí está hecho un bosque. Vean para acá cómo ha crecido, la mesa se puso para allá. Pero a mí me gusta, cuando hay mucho calor, ponerla así aquí adentro, y sentarme aquí, en este hueco. Vean, vean esto, esto está repleto, vean, esta es la ciruela, esto este año va a crecer, que para qué, va a crecer mucho. Esta ciruela, por dentro, es completamente amarilla, y casi, casi, no tiene mucho ácido. Vean para acá, vean esto, vean qué preciosura, qué cosa más linda. Vean todo lo que esto ha crecido, ha crecido muchísimo, amigas, ha crecido muchísimo. Por acá atrás, déjenme mostrarles, por aquí, vean todo eso, lleno de fruta. Este va a tener mucha fruta, y cuando madura la fruta, se cae. Vean, este es el de melocotón que compramos, amigas, así está. Vamos a ver el árbol si crece. Estos son como melocotones, pero a lo mejor este año no se da mucho, ya les diré. Y bueno, el de kumquat perdió todos los cítricos, le estamos echando agua, pero bueno, los dos arbolitos están ahí, se han unido. El de melocotón ha crecido. Nuestro jazmín, que ya por supuesto, le queda jazmín, le queda jazmín, pero hay otro que ya. Pero le queda este, este gigante, ha ocupado todo esto. Y vean nuestras rosas, tenemos estas rositas tan bellas. Vean el color, qué preciosura, algunas nuevas por acá. Bueno, amigas, ya les mostré todo, todo el lateral, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta lo último, se los estuve mostrando, pero voy a salir ya para el gimnasio. Vengan conmigo. Recuerden que hoy tenemos también un cumple party, pero con los niños, después party de nosotros. Y que les voy a mostrar las cuantas, iba a decir la pila de cosas, pero para que me entiendan bien. Unas cuantas compritas que he hecho, que estuve comprando algunas rebajas. Quiero mostrarles todo eso para que si les gusta algo, también ustedes puedan estar escogiendo. ¿Y Sara hay rebajas mías? Pues sí. Y cosas del hogar, también compras del hogar que tenemos, que necesitamos. Y bueno, voy a estar saliendo para, que ahorita hago unas cuantas cosas para hacer. Ya estoy en casa, amigas, quiero estarles mostrando compras nuevas, porque después queremos hacer cosas con los niños. Van a estar viendo todo, tenemos cumpleaños, de todo un poco. También quiero llevarlos al parque. Vean esta belleza de flores que tengo acá, me trajo mi esposo. Están preciosas, me encantan, porque por fuera es como verdosa y el centro es de este color tan bello. Yo quiero decirles que lo primero que voy a mostrarles, tengo cosas del hogar, útiles del hogar, o pueden ser también decoraciones. En este caso son tablas de cocina. Tengo también ropa, pero lo primero que quiero mostrarles es lo que compramos en Napa, porque no les mostré, fue todo tan rápido. Y me estaban fijando en el video que no las había mostrado, pero la compramos finalmente. Compramos esta botella de vino que es un clásico, si sabes, de Napa, de Castelo Amorosa. Este es un clásico de ellos, que es la castellana. Quiero decirles que no acostumbramos a comprar botellas de vino tan costosas. Esta cuesta más de 100. Pero, ay, no se va todos los días, amigas. Nosotros vamos cuando se puede, una vez al año. Nos encanta el lugar. Y esta, cuando hemos ido al Castelo Amorosa, la compramos porque nos encanta. Y ese día hicimos el testing y estuvimos comprando, lo acogió mi esposo. Esta es como una champaña, un Brut Rosé. Que viene siendo como su espumante, su champaña. Me encanta. Es igualmente de ahí, Castelo Amorosa. Vean, esta sí la escogió mi esposa y no la habíamos probado de comprarla. Pero nos las dieron a probar en el testing. Y bueno, quería mostrarse. Ahora en el juego voy a mostrar cositas de casa. Ustedes saben, ustedes saben que para esas vacaciones de Napa tenía el sombrero nuevo, tenía un vestido nuevo y me llegaron varias cosas que no les pude mostrar porque fue de corre, corre. Ya, vámonos para el viaje y no les pude mostrar. Pero ahora les voy a mostrar y comprar nuevas. Tengo otro sombrero. Ya el anterior, ya saben que es de Zara. Fueron de las rebajas. Y esto que compré también es de rebajas. Y quiero mostrárselo para si ves este vlog, amigas, y dices, yo quiero ver las cosas de las rebajas. Más o menos ahí en, porque hay rebajas en Zara. Creo que ya se lo había dicho. No sé si a lo mejor compras en Zara o no compras. Dime, si te gusta Zara, si compras en Zara. Esto fue de la casa y lo compró mi esposo en Costco. Que compró esta que es como una crema para el cuerpo. Vean, nunca hemos utilizado esta ni de esta marca ni nada. Pero sí, se ve súper buena. Tiene aceite de coco, de acai. Bueno, de unas cuantas cosas aquí. Este dice que es cruelty free, vegan, que no tiene gluten free, para aveno free. Y es como muy, muy hidratante, cremosa, con mucha mantequilla. Entonces, la estuvo comprando él. Otra cosa que estuvo comprando, esto tampoco nunca lo habíamos comprado. Además de comida y eso que es como lo mismo casi siempre que se compra allí. Estuvo comprando también estos jabones, que dice aquí que es australiano. Nunca lo habíamos comprado. Son estos, dice que son cuatro estilos, cuatro barras de jabón. Este, no sé si ustedes lo han comprado allí, pero estas dos nunca en la vida. Entonces, lo habíamos comprado de estas marcas que, no sé, para mí no son ni las comunes marcas. A lo mejor sí son comunes, lo que nunca habíamos comprado. Entonces, tenemos estas y para la casa compro esto porque nosotros tenemos... Ay, espérese, no pese. Pero yo creo que ya llevan dos años con nosotros. No me acuerdo, amiga, no me acuerdo. Compro estas tablitas de cocina, pero las tablas de cortar, de hacer mis cosas arriba de ellas. Las de madera me gustan mucho para chisboa. Para decorar más cuando se ponen las fresitas, cosas. No las utilizo tanto como para poner las carnes arriba, cortarlas. Para eso utilizo estas de aquí. Y son tres estilos. Las que nosotros tenemos en la casa también son de coco. Pero ya llevan más de dos años aquí en esta casa. Entonces ya tenemos estas nuevas de coco. Y ahora voy a estarles mostrando, amigas, las compritas que me hice de ropa. Quiero decirles que finalmente... Este es el nuevo sombrero. Aquí les se los muestro. Color naranja. Tengo unas cuantas cosas naranjas. No aquí mismo que se las voy a mostrar, pero otras cosas que tengo naranja. Este el precio era $39.90, pero yo lo compré en oferta. Es decir, como $20 o menos. Este queda así. Este queda así. Así queda. Me gusta. Queda como estilo Pamela. Me gusta. Está súper bonito. Está súper lindo, amigas. Tiene el bordecito. Y quiero decirles que finalmente el otro sombrero lo devolví. El otro sombrero tiene este detalle aquí. ¿Lo ven? Y el material es todo como natural. Bueno, el otro lo devolví, amigas. Lo devolví porque no me convencía. No me convencía. Y al otro no me entraba bien esta parte de la cabeza. No me entraba completamente abajo. Así como que te hundes pocas veces. Por ejemplo, cuando estábamos en Napa hubo en ocasiones como aire. Para que no se te vaya. Entonces, que te quede bien adentro. Y te quede fijo. Me quedaba muy apretada esa parte. Y bueno, no me convenció. Y lo devolví porque empezaron las rebajas. Pusieron ese que costaba 50 dólares. Lo pusieron con 20 dólares menos. Y entonces, lo que hice fue escoger el que vieron de Napa más este. Entonces, ya tengo estos dos. Me gustó. Me gustó muchísimo. Me gustó que fuera naranja. Porque tengo cosas naranjas. Y entonces, aquí les voy a mostrar las compras de ropa nueva que no me he estrenado. Este es uno de los... De las compras que hice de ensalas nuevas de oferta. Es decir, de las rebajas. Este costaba 45.90. Lo compré como en 20 menos. Amigas, esto es simplemente como un pareo, un cobra. Para las truzas. Y realmente en 50 dólares. Nada más uno de estos para la truza. Estos son los que te amarras. Los que te amarras aquí. Y te pones la truza aquí arriba. Bueno. Entonces, estuve escogiendo este. Me gustó. ¿Ven que tiene? Es como un naranja quemado. Ladrillo. Pero cuando te pones el sombrero. Tiene este estilo. Y tiene este. Entonces, me gustó. Por eso escogí el sombrero así. Además que tengo una carterita que es artesanal mexicana. Que es así color naranja. Bueno, compré este. Esto que no les mostré. Oye, no sé si se los mostré. Que yo compré unos cordones para mí. Así. Son como neutrales. Porque es como beige con dorado de los Golden Goose. No los he utilizado. No los he utilizado. No dice aquí el precio. No me acuerdo si cuestan 70. Pero los compré porque los míos tienen los cordones rosas. Entonces, a veces con algunos outfits. Y entonces, mi esposo me dijo. Sí, sí. Coge uno para que ya los tengas. Y entonces, me gustaron. Y tienen el bordecito aquí dorado. Y son de cuadritos. No sé si lo logran ver ahí. Pero son como de cuadritos. Bueno. Este lo estuve comprando. De Sara de las ofertas. Voy a mostrarles algo que me encantó. Que es este vestido. Ahora no sé por qué casualmente. Tengo aquí varias cosas de este tono. No es un tono hueso. Ni es un tono... Es como un mantequilla. No es amarillo tampoco. Este estaba en 59.90. Y me debe haber costado como un 25. Es un vestido, amigas. Está súper lindo. Me gusta muchísimo. Y la parte de aquí abajo de los huelitos. Está llena de tachuelitas. Está súper lindo. Me encantó. Y quedaría así como corto. Y con los huelitos. Me encanta. Este no lo usé para Napa. Porque yo sabía que Napa iba a hacer más de 100 grados calor. Y como se fijan, tiene como unas manguitas. Compré este short. ¿Se acuerdan del libro con los shorts? Bueno, quiero decirles que en el parque me quedé con uno de Target de Zebra. En el parque, en el día de California, Great America. Una muchacha con un short. El mismo mío de Zebra. La vida es lejos. Y dije, ay Dios mío. Pues sí, qué casualidad. Entonces compré este short en Zara. Que me debe haber costado como 20 dólares. Estaba en 45.90. Pero todo en Zara, en la oferta tenían 20 menos. A lo mejor entran ahora y está hasta más. Más en oferta. Yo entré creo, no sé si hoy o ayer. Y estaba al 60% ya las ofertas. El short, amigas, no tiene zipper por ningún lado. No tiene botones, nada. Es completamente elastizado. Tiene un elástico por completo. Y entonces tú pensarás que tiene como un botón o algo. Porque tiene este cinto que vean. Elastizado completamente. El cinto es así. Súper bonito. Esto se pone aquí adentro. Y te quedaría así. Y el shortcito, vean la telita que tiene. Y me encanta el color también. Entonces, tiene dos bolsillos por atrás. No tiene. Ah, sí, sí. Sí tiene. Y si tiene bolsillos laterales, también tiene. Me encantó. Entonces, como es el mismo precio o más barato que los de Target. Por eso, esos dos los devolví. Y ustedes me dijeron, ay, se veían raros por la parte delante. Y sí, recuerden que a lo mejor si estás operado y tienes ya como una cintura. Pero en el caso mío, que no es así. Además que yo tengo muchas caderas, mucha parte de atrás. ¿Me entiendes? Y, no sé. No estaba feo, pero no me convencía. Y lo otro es la comodidad, que para mí es lo principal. Esto, ya les digo, es completamente elastizado. Me encantan. Este modelo me encantó. También estuve escogiendo... Hay otro vestido, sí. Y, ay, vean. Hay una camisa que... ¿Dónde estará? No sé. Hay una camisa blanca que escogí y no me gustó. No sé dónde estará. Porque ahora no la veo aquí. Esta también. Cogí dos camisas blancas. Esa otra era de lino. La quería para cuando te pones una trusa y te la pones por arriba. No me gustó. Y la voy a devolver o se devolvió o no sé por dónde está. Toco a buscarla y yo se las enseño. Pero esta, en cambio, me encantó. Vean esta tela, mías. Vean. Completamente transparente. Vean esto. La de lino no se movía bien. Estaba dura, rígida. Era un lino gordo. Era blanca, pero era... Y esta es semi-transparente. Y costaba 45.90. Pero le digo, me costó 20 dólares. Y me gusta así. Cuando te la quieres poner una lucita de tiranticos. Te quieres poner como una camisa. O la trusa. O te la quieres poner en un lugar que tengas gomada y te la amarras aquí. No sé. Me gustó muchísimo. Y estuve escogiendo esta. Tengo otra. Que les he mostrado que yo la llevo a la playa. Pero esa es de seda. Y está más bonita como para usar en otras cosas. Y es la que estaba usándolo mucho. Entonces, aproveché y cogí esta. Y lo que más me gusta es que es muy fluida. Me gusta mucho eso. Bueno, otro vestido que cogí, amigas. Igual, todos los 20 dólares es este. Ya todo esto lo he probado. Y le puedo decir cómo me queda. Lo que en este video, amigas, no me lo voy a estar probando. Porque sería un lío volverme a probar todo esto. Pero sí les digo las cosas que me gustan y las que no. Esa camisa de lino, les voy a mostrar si la encuentro. Que pesa mucho. Pesa mucho. Está bonita. Pero es una camisa que pesa. Entonces, no sé. No me gustó. Este me gustó muchísimo. Igual, el mismo color que esta blusa de Calabria. También tiene el mismo color que el otro. Es como... No es beige. No es como un color que le va. Es como mantequilla, claro. No sé. Este me gustó muchísimo. Queda ajustado completamente. No me queda tan cortico. Me va a dar una cosa y se me suba. No, me queda corto, pero bien. Me gustó muchísimo. La talla de todo es L. Bueno, creo yo. Sí, L. L todo. Tampoco lo lleva ya. Se fijan que unas cuantas cosas mangas largas porque es lo que aquí siempre se está usando. El otro día, también ya bajó la temperatura muchísimo, amigas. Ya bajó. Llegamos de Napa. Todo frío. Tremenda friadad. Pues sí, ha bajado las temperaturas. Y se ha puesto súper frío. Ya el día del 4 de julio nos vieron con abrigo. Salimos por la noche. Los niños en short y mi esposo en short. Yo me puse el egg. Pero dijimos, vamos a cogerle los abrigos. La gente andaba hasta con cosas gordas, con cochas tapándose. Había frío al día en la noche. Pero dice que va a volver el frío. Dice que va a venir ahora nuevamente en esta semana. Mejor dicho, que va a volver el calor. Que esta semana, ahora mismo hay frío. Hoy la máxima es 72. La mañana estaba bastante frío. Y la noche seguro también. Pero ya viene el... Ya viene para la semana que viene el calor nuevamente. Más de 100 grados aquí, en los gatos. Este me encantó el cuello. ¿Se fijaron que es como... Tiene un corte así, fuera de lo común. Y costaba 27.90. Y me costó como dos. Mangas largas y tela de punto. La telita es de punto. Y el mismo concepto es esta. Esta es lo que es crop. Esta no entendí una parte. No entendí esto. Como nunca me he comprado una blusa así de zara. Así de este estilo. Es el mismo concepto. Es color marrón. Espreso, talla L. 27.90. Me costó como 12. Y es así, es crop. Tiene esta parte así como hundida. Pero esta parte viene así como cogida. Yo no sé si eso se cortará. O si eso viene así. No sé si ustedes sabrán. Aquí viene como... Se fijan. Como un hilito. Una franjita que viene unido. Yo estaba diciendo. Si se lo corto y después se me abre. Pero estoy en duda con eso. No sé por qué. Ya les digo. No tengo ninguna que sea como así. Cortada. Y que venga así como unida. Y no tiene un botoncito. No tiene nada. Como que aparenta que es así. No sé si lo logran ver ahí. Bueno. Esta tiene una de las gordas. Punto. Pero del gordo. Ya les digo. Si hay una noche bien fría. Me lo puedo usar. Pero no. Lo pienso dejar para más adelante. Pero me gustó. Aprovecha mías. Y compré todas estas cosas en oferta. ¿Por qué? Porque amigas. Las cosas Zara no es que sean. Ellos le llaman low cost a Zara. Es decir. Zara se define como una tienda de low cost. Porque un vestido cuesta 50. Una blusa te puede costar ese precio. Pero amigas. Realmente cuando coges dos cosas. Un par de zapatos y un vestido. O una blusita. Te. Ya. Enseguida son 100 dólares. Y entonces cuando están las ofertas. Realmente me encanta aprovechar. Entonces déjenme buscar. La camisa que les digo. Si es que la tengo en la caja de afuera. Para devolver. O sea. Las voy a buscar. Lo que más me gustó de todo esto. Fue el short. Y este vestido. Pero lo que más me gustó fue este vestido. Me encanta. Vean esta tela. Es una tela de estas. De la rica. De la suave. Que es así. Que fluye con uno. Me encanta. Tiene aquí con un elástico. No tiene. Zipper. No tiene nada de esto. Elástico. Y me encantó. Las. Las tachuelas. Como en la parte de abajo. Me encantó eso. Déjenme buscar. A ver si encuentro. La camisa para enseñarle. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Un besito que quería mostrarles. Déjenme ver cómo les puedo mostrar. La caja que me llegó. Ahí la pueden ver. Que viene con las letras del arco iris. Es algo diferente. Nunca la había visto así. Y bueno. Esta es la nueva caja. Con las cosas de Zara. Y esta fue la camisa. No recuerdo si esta camisa. Yo la compré rebajada. 49.90. No recuerdo. Porque si se compras. Con el precio normal. Pero. La vez anterior. Creo que les mostré. Entonces. Está bonita. Es una camisa linda. Es de lino completamente. Tiene dos bolsillos. Está bonita. Y no es que. Si se mueve. Pero. No sé. A mí. A mí no me gustó. Yo la notaba muy. Muy grandota. Muy. No sé. No sé por qué no me gustó. Y me voy a quedar con la otra. La noté más pesada. Que se movía menos. Y sí. Está bonita. Pero ya les digo. Ustedes saben que esto es algo como personal. Algo propio. Que es ya el gusto particular. Tiene los botoncitos de nácar. Pero sí. Esta la voy a devolver. Vean que vamos a tener un tiempito para nosotros. Tenemos que ir también a un verde. Y todo eso lo van a estar viendo aquí. Porque es la fiesta de un amiguito de los niños. Y todo eso lo van a estar viendo aquí. Y todo eso lo van a estar viendo aquí. Yo, me voy a dar. Yo, me voy a dar. Yo, me voy a dar. Check this out, chicos. Oh. My. Good. I know it's liberate. Pull. I can't pull with you, Dustin. ¡Wooow! 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 ¿Cuántas carros tuvimos? ¡Tenemos tantos! Creo que 50 ¡Huntos! Vean para acá, pero esta es la más gigante Vean esto, esto está súper gigante, súper gigante Y esto aquí ¡Qué cantidad! Toda esta zanahoria Vean para acá ¡Wooow! ¡Qué cantidad! Zanahorias de nuestro huerto Y bueno amigas, aquí les muestro todo lo que salió Ya lo limpié, le estuvimos cortando la parte de las hierbas largas y así es todo lo que se recogió nuestra zanahoria, esta es gigante Vean mi mano, vean mi mano y vean esto que gigante es salieron de múltiples colores porque eran así y quiero decirles que estas se sembraron desde la semilla es decir, no fue ni la posturita no, esto ya estaba bueno, ya pueden ver todo lo que salió todo lo que salió hay blanca, hay como un amarillito un tonito así hay naranja hay unos naranja más oscuros está este clásico bueno, todo lo que nos salió de nuestras zanahorias de nuestro huerto amigas, increíble y por cierto todavía queda un poquito aquí de nuestro gladiolo miren lo que lindo vean, es increíble este es el primer año con zanahorias porque lo que siempre tenemos es tomate y lechuga kale, otros otros vegetales pero zanahorias es la primera vez también hemos tenido cebollas green onions y quien quiere irse de party pues nos vamos para un party de una amiguita de Justin pues se nos envió la invitación hace mucho tiempo vamos a disfrutar es un lugar que saltan que donde fue el cumpleaños de Sofía por cierto hay los ahí hacen los cumpleaños preciosos un lugar que nos gusta muchísimo porque para nada más entrar hay que pagar pero esta es una fiesta privada nada más los que entran nada más son los que invitaron al cumpleaños les voy a estar compartiendo todo vamos a pasarla genial y después vamos a comer un minutico con mi esposa y yo también eso se lo voy a estar compartiendo pero ahora mismo con los niños para que ellos disfruten muchísimo por supuesto vete Sofía ¡Vamos Yeji! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? Palabzo en el G categorismo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!!! además de mi esposo y yo, mi esposo me estuvo invitando para recoger un 10 porque bueno ustedes saben que fuimos de vacaciones a Napa, por ahí fuimos con los niños y también hacemos muchas salidas con los niños, mis braños claro, pero nosotros también tenemos que salir pero además díganme ustedes, si con una belleza sí, uno no quiere salir pero si ya está el momentico de nosotros, vamos a salir, vamos a pasarla bien hoy tenemos ganas de comida cubana mira mi comida cubana, ay dios mío sed su consciente la traicionó Miami me traicionó, Miami me traicionó que hoy estaba escuchando a yo a Harris hablando de Miami y me sale por TikTok comida cubana, Miami, bueno Miami me traicionó comida mexicana, hoy vamos a, creo que vamos a ir hemos ido ya, pero a comer tanto, no hemos comido tanto y vamos a ir a este restaurante por primera vez que queda en el lugar que nos gusta que es Santana Roo fuimos una sola vez pero esa vez nada más pedimos como una entrada no te acuerdas de algo simple y nos fuimos pero ahora sí queremos comer ahí y bueno ya les mostraré así más o menos lo que es el lugar es lleno de gente y ponen la música súper alta ¿qué tal está bien? me gusta me gusta ¡Suscríbete!